Saludos personas del futuro. Amo a esta hermana, es demasiado suave y hermosa. En el video de hoy voy a abrir un paquete que me acaba de llegar de Japón con goods que compré del fan club event número 4 que hizo Miyano Mamoru hace un par de semanas. De nuevo, mil gracias a Shaina que hace esto posible. Muchas gracias, en serio no tienes idea de lo feliz que me has hecho por hacerme este favor. Si por estas alturas del partido no sabes quién es Miyano Mamoru o que lo amo, Miyano Mamoru es un cantante slash seiyu slash hombre maravilloso slash el hombre más sensual de la tierra slash mi persona favorita de todo el mundo y lo amo. Así que ahí lo tienes, estás actualizando. Voy a abrir el paquete y voy a compartir con ustedes mis primeras reacciones al ver las cosas que compré. Sabe recalcar que todos mis ahorros desaparecieron misteriosamente por los contenidos que se encuentran en esa pequeña caja blanca, pero estoy segura de que valió la pena, así que no puedo esperar para enseñarles lo que conseguí. He aquí la caja. Como pueden ver, es una caja mediana. No les voy a enseñar mi dirección porque desconfío del internet, pero llegó sana y salva. Muchas gracias a mi vecina Karen que recibió el paquete en mi lugar porque yo no estaba. ¿Dónde están mis tijeras? Perdí mis tijeras. Eso fue intencional. Encontré mis tijeras. Hagamos esto. Muy bien. Gracias por su servicio, señoras tijeras. Ha llegado el momento de abrir el paquete. Tres, dos, uno... Aún falta. Tres, dos, uno... ¡Wow! ¡Ah, estoy demasiado emocionada! Ok, lo que voy a hacer es que voy a ir sacando una cosa a la vez y se las iré mostrando. Empecemos. Lo primero que sale de la caja es... Una toalla. Wow, me encantan los colores y es súper suave. Entonces definitivamente fue una buena compra. ¡Oh! Sí, para eso sirven las toallas. Así que esto es lo primero que sale de la caja. Ahora, prosigamos. Prosigamos. El siguiente item es... ¡Talán! Este set que es básicamente un broche y un pequeño pin que conmemora el evento. Voy a abrirlo. ¡Talán! ¡Opa! ¡Oh! El corazoncito. Es súper duper brillante. Aquí lo tienen un poco más de cerca. En la parte de atrás tiene como un pasadorcito pin extraño y pues claro que tiene la entrada para que lo puedas poner de una forma un poquito más segura. ¡Ok! ¡Talán! Como pueden ver es súper duper brillante y muy muy bonito. Mi parte favorita es el corazoncito que está colgando aquí abajo. Y el otro pin es un poquito más discreto, sencillo, pero igual se me hace muy bonito. Así que ¡fiu! Este es el set. Realmente está muy lindo. Pero es hora de seguir con lo que está en la caja. Así que ¡prosigamos! El siguiente item es uno de mis favoritos. Vamos a sacarlo de su bolsa. ¡Wow! ¡Es súper suave! ¡Oh! ¡Súper suave! ¡Oh! ¡Súper suave! ¡Es adorable! Y en la parte de atrás tiene un pequeño zipper que si lo abres puedes poner aquí adentro tus llaves, una tarjeta, tal vez incluso moneditas o cosas por el estilo. Aparte de eso, en la etiqueta dice Mamoru Miyano. Así que aunque es discreto y parecería que no es algo de Miyano Mamoru, las verdaderas fans se pueden identificar con esto. Y lo mejor... ¡Puah! Puede hacer eso. Yo voy a terminar usando este corazoncito para poner mis credenciales y cosas importantes en la parte de atrás para siempre llevarlas conmigo. Realmente se me hace muy útil, además de súper adorable. Entonces... ¡Oh! Estoy muy feliz con esta compra. ¡Prosigamos! ¡Pau! Es una diadema, muño, cosa extraña... Que creo que sería más fácil enseñarles que es usándolo, así que hagamos eso. ¡Pau! También es muy suave. Como pueden ver, es una especie de diadema... Slash, cosa que te pones en la cabeza. Probablemente así. ¡Wow! Esto realmente se siente muy suave. No sé cómo se vea en estos momentos porque no puedo ver lo que se está grabando y no tengo un espejo cerca, pero... ¡Uh! Suave. Probablemente se ve chistoso, pero les puedo asegurar que esto es extremadamente suave y además de eso puede ser útil para nosotras. A la hora de irte a dormir, cuando te quieres lavar la cara, puedes ponerte este pequeño B, hace que todo tu cabello se quede para atrás y ¡shuuu! Es más fácil. Creo que esto también te serviría bastante en caso de que te quieras poner una mascarilla nocturna o algo por el estilo, aunque sí está un poco ajustado, lo cual me da confianza para hacer movimientos bruscos y saber que no se va a mover. ¡Hum! Me pregunto si esto se ve tan chistoso como me imagino que se ve. En fin, yo creo que es muy, muy adorable y es suave. Y me va a servir para cuando me quiera lavar la cara en las noches, así que estoy feliz con esto. El siguiente item es esta lapicera. ¡Tararán! Realmente es muy sencillita, pero me encantó el diseño justamente por eso, así que vamos a abrirla. Ok, es una lapicera de tela. Como pueden ver, tiene el personaje del corazoncito del fan club. Y lo abro. ¡Wow! Adentro claro está el papel, voy a quitarle eso. Por dentro es completamente rosa. Aunque sea de tela y tenga un diseño muy sencillo, estoy convencida que aquí es el lugar en donde voy a guardar mis plumas más preciadas. Lo que sigue probablemente es la parte más peligrosa del video y no lo digo por ustedes, lo digo por mi pobre corazón. Tengo aquí el photobook oficial del evento y ¡oh! Es la primera vez que voy a ver estas fotos y estoy muy nerviosa. Dado que este es un photobook hecho específicamente para las miembras del fan club oficial, digamos que las fotos son fanservice. Mucho fanservice. No tengo idea de qué es lo que tengo en las manos, lo voy a ver por primera vez aquí en cámara. Es posible que se me escape un grito, así que recomiendo que bajen el volumen del video por si acaso. Digo, se los estoy advirtiendo por una razón. Algo que me encanta de Shaina es que siempre me manda todo con pequeños detallitos. Como pueden ver, eso está con cinta adhesiva de Free. ¡Tarán! Ok, corazón, tú puedes. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Ok, estoy lista. ¡Wow! Esa es una buena bienvenida. ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡No puedo! ¡No! ¡Oh, wow! Me encanta cómo puse con el micrófono. Este hombre parece más modelo que nada. ¡Wow! Se ve muy bien con lentes y sombrero. Ok, ok. ¿Qué son esos zapatos, mamón? Eres demasiado hermoso. ¿Por qué eres tan hermoso? Eres más hermoso que yo. Y que otras mujeres. Lo amo. Ok, hasta ahora todo está relativamente tranquilo. ¡No! Ok. Así que aquí lo podemos ver tranquilamente sentado en un sofá de piel. Escuchando musiquita. ¡No, no, 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 no! Y en la siguiente página lo tenemos posando de una manera... Pues, sí, interesante. Llamémoslo interesante. Y ya, el final. ¡Wow! Ok. Esto valió cada centavo que pagué. Y aunque es pequeño el libro, realmente lo puedes apreciar bastante bien. Y hay algunas fotos que... Así que... Sí, altamente recomendado, chicas. ¡Wow! ¡Shina! Esto no... ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! Además de todo lo que pedí, también me agregó una revista que estaba, de hecho, gratis en el metro. ¡Wow! Observad a mi chico. ¡Mamo! Porque hasta en revistas gratuitas tus poses tienen que ser tan... Lo que sigue es lo que más he estado esperando de todo el paquete. Y eso es... ¡Mi suéter! ¡Wow! Esta cosa está enorme. Yo lo compré en talla grande por dos razones. Número uno, en Japón todo es pequeño. Y si yo soy considerada pequeña aquí, allá puedo ser mediana slash grande. Y segunda razón, quería que fuera un suéter que me quedara relativamente holgado. Todo incómodo. Así que esperemos que me quede bien, porque si no voy a llorar. Y no quiero llorar en cámara. ¡Chan, chan, chan! El momento de la verdad. Probablemente debería usar mis tijeras. Las perdí de nuevo. ¡Oh! Aquí están. Estoy muy emocionada. ¡Wow! Ok. Esto es suave. ¡Vamos a ver cómo me queda! ¡Ojalá que me quede bien! ¡Wow! Esto realmente es calientito y suave. ¡Oh! ¡Me quedó perfecta! ¡Oh! Oh, acabo de notar que esto es un pequeño rayo. Ok. ¡Wow! Ya estoy sintiendo el calor y ¡ah! ¡Es demasiado calientita! Me voy a parar para que vean cómo me quedó. Este es el tamaño grande. Y así pueden ver cómo me quedó. Este es el tamaño grande y quedó justamente como quería. Un poco holgado, pero aún así en los brazos está pegadito y me mantiene calientita. Realmente es súper suave. Y en definitiva, este suéter calienta. Como pueden ver aquí, dice Lafrontis, que es el nombre del fan club oficial. ¡Y ¡oh! Este se ha vuelto mi suéter favorito de todos los tiempos. Aparte de todo, tiene dos bolsas aquí. Entonces, ¡uy! Puedo guardar caramelos o cosas por el estilo. En definitiva, yo recomendaría este suéter no solamente porque el diseño es hermoso y porque es de Miyano Mamoru, sino porque, aparte de todo, es cómodo y es muy, muy calientito. Estaba empezando a hacer un poco de frío y ahora sé que no me tengo que preocupar para nada sobre el frío porque este suéter me mantiene calientita y cómoda. ¡Y ¡oh! Estoy extremadamente feliz. Aún no sé cómo se ve, pero por lo que yo puedo ver, me quedó bien. Y estoy muy feliz por eso. Y si pensaban que se me estaba olvidando enseñarles las fotos que compré, se equivocan. Dejé eso hasta el final por una muy buena razón. Compré un set de fotografías. Así que se los voy a enseñar en este momento. Esta es mi foto favorita. ¡Me encanta cómo se ve con ese micrófono! El set de fotografía incluye estas tres fotografías. Pero lo que tienen que saber es que compré dos veces este set. Compré el mismo set dos veces porque este lo voy a regalar. ¡Así es! Lo único que tienes que hacer para entrar a la rifa para ganarte este set de fotografías es Número uno, estar suscrito a mi canal. Y número dos, dejarme un comentario aquí abajo explicándome ¿Por qué amas a Miyano Mamoru? ¿Cómo lo conociste? ¿Y qué te gustaría decirle si tuvieras la oportunidad de hablar con él? Haré la rifa probablemente a finales de noviembre así que tienes todo un mes para pensar en tu respuesta y dejarla aquí abajo. El resultado de la rifa será 100% aleatorio. Es decir, todo depende de tu suerte. Pero como a mí me gusta decir para la buena suerte, Miyano Mamoru es sensual. ¡Y bien! Con eso la caja está vacía. Excepto por mis tijeras. ¡Wups! Y algunos papeles. Pero sí, ahora sí, la caja está vacía. Lo cual significa que este video está a punto de terminarse. Pero en definitiva estoy extremadamente contenta con todas las cosas que compré. Tengo que de nuevo agradecerle a Shaina de todo corazón por haberme hecho el envío y por haberse levantado a las 5 de la mañana para llegar a hacer fila y comprar todas estas cosas. Me gustaría enseñarles todas las cosas juntas. Así que vamos a eso. Y bien, aquí está todo junto. Como pueden ver está la toalla, la lapicera, el corazoncito que aparte de Adorable es útil, la revista que me mandó Shaina, las tres fotos que compré y que además voy a regalar, el pin de plástico que brilla demasiado y el libro de fotografías que me encantó. Y claro, también está mi suéter y mi pequeño moño chistoso que espero que les guste tanto como a mí. Y con eso concluyo mi video sobre los goods que compré del Fan Club Event Vol. 4 de Miyano Mamoru. Espero que les haya gustado. Hasta el próximo video y no lo olviden, Miyano Mamoru es sensual. ¡Chao! También... Creo que también esto sirve... Creo que también esto... Creo que... Creo que también esto serviría en caso de... Creo... Creo que esto también te serviría bastante en caso de que te quieras... Creo que esto también te serviría bastante en caso de que te quieras poner una mascarilla nocturna o algo por el estilo. Saludos personas del futuro. Hoy es el primero de noviembre del 2015 y eso significa para muchas personas alrededor del mundo que es el principio de... NaNoWriMo. ¡Oh!